Gracias. Como le he dicho, yo a ver, aunque he quitado la slide, no sabía cómo iba a ser la presentación, he quitado la slide. Yo soy una persona de marketing, ¿vale? Yo no soy desarrollador, yo no soy Mauricio, que he quedado antes de la charla ahí, viendo de código a lo bestia, sino que yo soy más bien una persona de marketing. ¿Qué ocurre? Que me ha tocado pegarme con clientes que tenían webs que eran un puto caos, lo comentaré luego en algún caso, ¿vale? Y, bueno, pues he tenido que ir aprendiendo poco a poco temas de WordPress y, aunque no soy desarrollador, algo de código entiendo, ¿vale? De vez en cuando sea. Por lo menos sé copiar un código y pegarlo y hacer incluso alguna modificación. Algunos, a lo mejor, no lo sé, aparte de por meterle cera al periodista este del confidencial el otro día, algunos a lo mejor me conocéis o últimamente habéis visto algo porque, bueno, pues publiqué un código en Tag Manager para poder hacer el tema de las cookies y, si no me conocéis, pues luego, como vais a saber cuál es mi web, entrar, que es de lo poquito que ahora mismo funciona de verdad, ¿vale? Porque eso me vino porque todos los plugins que probaba de cookies ninguno funcionaba, pero no sé de código, o sea, yo no soy ningún desarrollador, ¿vale? Entonces, esto que, esta ponencia que vamos a ver, aquí el clásico disclaimer, estaríais hartos de ver disclaimer de este tipo hoy, en el día de hoy, de que todo el mundo se sirve de responsabilidad, nadie aquí es Dios, nadie... Efectivamente, no lo es. Pero bueno, todo lo que vamos a ver hoy viene un poco, pues, de la experiencia con clientes, ¿no? De las cosas que, al principio, cuando empiezas con un cliente, pues, tiras a pelo y vas haciéndolo todo a locas, ¿no? Pero llega un momento que dices, necesito un método. Me necesito montarme, pues eso, una hoja de ruta de qué cosas tengo que hacer cuando instalo para un cliente o me instalo para mí mismo. Un WordPress o ya me lo he instalado y hay ciertos errores, a lo mejor, que he cometido por desconocimiento o ciertas cosas que no debería haber hecho así. Bueno, pues, tener un poquito, digamos, todas las cosas o los puntos un poquito claros, ¿no? Empezar, como siempre, lo que es la instalación de WordPress es sencillita, llegas en cinco minutos, le metes el nombre de la base de datos, le metes el usuario, le dejas el por defecto y en nada estás ya dentro de... te dicen, enhorabuena, ya tienes tu WordPress, ¿no? Ya lo tienes todo instalado. Pero ahí es donde, digamos, empezaría un poquito, o a partir de ahí sería donde empezaría un poquito el trabajo, ¿no? De qué cosas hay que hacer. Y es lo que os comentaba que vamos a ver en esta charla. Y un poco dividido en siete bloques, sé que son muchos y que tengo 25 minutos, ya menos, pero vamos a tratar de verlos todos, ¿vale? De dar las guías. Esos bloques, hay uno que... Ah, vale, ya está apareciendo. Lo primero serían las cosas básicas, ¿no? Dentro de lo que sería el administrador de WordPress. Luego todo lo que es el tema de seguridad, ¿vale? Muy importante, todo el mundo hablamos de seguridad y demás. Tema de VPO, que también estaréis hartos de oír hablar de VPO. No os voy a dar la solución definitiva, pero bueno, os voy a explicar un método. Digamos que yo este es el orden que suelo seguir, ¿de acuerdo? Lo que sería la lección de... de un ZIM o cómo trabajar con un ZIM. Los plugins, qué plugins escoger y un poquito también ver cuáles a lo mejor no son necesarios o pensarlo antes de instalarlos. Luego conectar los servicios externos que tengamos. Yo me he centrado ahí en ZIM y habrá seguro muchos más. Stack Manager, en ZIM. Lo iremos viendo y ya por último ahora que está muy de moda, ¿vale? Antes de salir al mundo y si tenéis un formulario, si hacéis comentarios, o sea, si tenéis un blog y tiene comentarios, tema RGPD, ¿de acuerdo? Importante. De RGPD no voy a hablar, o voy a hablar poquito, porque yo creo que será una charla, no, una WordCamp directamente y estaréis ya como muy... muy hartos de oír. Vale. Tareas un poco iniciales, que son las que se harían una vez que lo tenemos instalado, hemos pasado todo y hemos llegado a, digamos, al admin de nuestra web o del blog o del cliente. Yo, lo primero que os recomiendo y os habrán mareado con cantidad de cosas, muchas veces de plugins de backup, no sé qué. Nada más instalarlo, cuando esté todo hecho, hacer un backup de la web. Lo primero de todo. Dices, si no hay nada, hazlo amigo, hacer un backup. ¿Por qué? Porque lo siguiente que os recomiendo, bueno y para eso podéis hacerlo, perdón, podéis hacerlo como bien con una herramienta como ManageVP o directamente con el backup de vuestro propio hosting, ¿vale? Si queréis utilizar un plugin, utilizarlo. A mí no me gustan. Y decía, ¿por qué? Lo primero, hacer un backup de nuestra web si no tenemos nada. ¿Qué sentido tiene? Pues porque lo siguiente que tenéis que hacer es este, romperla. Cargarosla. Borrarle cuatro ficheros, yo qué sé, hacer lo que queráis, pero cargarosla. ¿No hay nada? No pasa nada, ¿no? ¿Y por qué no la vamos a cargar? Porque lo siguiente, y es lo que nadie, o sea, yo llevo años yendo a charlas, yendo a Meetup, o yendo a programas, yendo a podcast, pero nadie dice restaurarlo sobre el backup que habéis hecho. Porque todo el mundo habla de maravillosos plugins de backup, o maravillosos métodos de backup, pero nadie se le ocurre restaurar y ver si eso funciona. ¿Y cuándo lo hacemos? El día que se nos jode la web. Y ese día estás con los nervios, el cliente pinchando no sé qué, y de repente vas a subir el backup y el backup no funciona. Y dice, va, vale, cojonudo. Entonces, antes de nada, comprobar vuestro sistema, o sea, comprobar que el sistema que escogéis de backup funciona de verdad. Y el mejor momento es este, cuando no he hecho nada todavía, no tengo nada que perder. Entonces, lo primero, ya os digo yo, mi recomendación, yo siempre, yo ya no lo hago, porque ya el sistema lo tengo definido y sé que funciona, ¿no? Yo utilizo, de las dos herramientas que veíamos ahí, utilizo ManageWP y me va muy bien, y me hace backup diarios y funciona, pero al principio, las primeras, hasta que me asegure, lo hacían siempre en todas, para comprobar que eso funcionaba. Vale, ¿todo está ok? Pues vamos a hacer las tareas internas. También, una de las primeras que yo os recomiendo pasar, instalar el certificado de LessonCrypt, o el certificado que tenga SSL, y pasar la web de HTTP a HTTPS. También, otra vez, ¿por qué? Porque si lo hacemos luego, tengo que estar cambiando todas las urls con algún, buscar y reemplazar, todas las urls de mi web. Pues, coño, hacerlo lo primero. Y ya está, ya la tenemos, y ya nos olvidamos. Importante también, si es algo que se está haciendo en ese momento, es una web que se está empezando a subir, a preparar, es bloquear que Google no nos vea. De momento no nos interesa, no tenemos nada, no nos interesa que no nos vea. O sea, que nos vea. Y ya os digo, esto, cosas un poco de perogrullo, ¿no? Configurar los enlaces permanentes. También aquí un poco, para mí, la recomendación. A mí el que más me gusta es este tipo de enlace. ¿Por qué? Porque para, de cara al SEO, posteriormente va a ser bueno. Entonces, pues trabajar con esa cosa. Primera, eliminar todos los themes que no vayamos a usar, si queréis dejar de momento uno, que luego hablaremos de la elección del theme, y también todos los plugins que puedan venir preinstalados, bien porque sean los dos propios de WordPress, o bien porque el hosting, si lo hemos instalado desde hosting, nos lo haya instalado. Si no los vamos a utilizar, eliminemos todos los plugins. O sea, quitemos toda la morralla que viene de cero. Y luego, por favor, liberar a Duque. Y os explico, por si no lo conocéis, el tema de Duque. Que supongo que no. Vale, hace, igual que ahora tenemos una entrada que es Hello World, antes la entrada de Hello World llevaba un texto que era, hola, tengo un perro que se llama Duque y me encantan las piñas coladas y llueve mucho. Era el texto que había de ejemplo, ahora la han cambiado al texto, ¿vale? Ahora soy un post y tal. La gente, o sea, es decir, borrar, vamos, esto quiere decir, borrar el post que viene por defecto de ejemplo y la página que viene por defecto de ejemplo. Podéis ver que con, tengo un perrazo llamado Duque, ahora mismo hay 27.000 resultados. Es decir, hay 27.000 páginas indexadas en Internet que no han borrado el post. Y algunas puedo, incluso alguna, sí, la primera, es el blog de ABC. Es el blog de ABC y seguro que os ponéis a mirar y tú cuentas alguna que conoces, que no sé qué. O sea, claro, hay muchísimo, entonces, joder, borrarlo. No cuesta nada borrar un post y una página, de verdad. O sea, hacerlo, esto de lo primerito, porque no nos sirve para nada. Bien, hecho esto primero, ¿de acuerdo? Lo que es todo el tema, cosas básicas, ¿vale? Que seguro que todo ya las hacía, salvo a lo mejor lo del Duque, porque ya no existía. O sea, vamos a centrarnos un poquito en seguridad, ¿no? Tenemos que hacer, pues eso, el otro día, Welpes es un coladero. No, Welpes no es un coladero, lo que pasa que tiene ciertas cosas que hacen que pueda ser más atacado. La primera, pues que es un 30% de Internet. Entonces, pues bueno, vamos a poner trabas para que no puedan o les sea más complicado o simplemente desistan. Muchas veces es básicamente que desistan de atacarnos. Luego dicen, esto no es sencillo, me tengo que complicar un poco la vida. Me voy a otro sitio que seguro que encuentro un sitio que es más sencillo. Entonces, lo primero, si no lo habéis hecho en la instalación, recomendable es cambiar el prefijo de la tabla, ¿vale? Cuando empezamos a instalarlo, por defecto nos da el vp-bajo a modificarlo, ¿vale? Porque eso puede dar una pista en un momento determinado. Creo que hay una charla de cómo atacar tu WordPress desde Google, ¿vale? Y supongo que una de las cosas que van a comentar va a ser ese tema, ¿no? De bases de datos abiertas o cosas en force que se pueden buscar. Cambiarlo. Si no lo habéis hecho, cuando la instalación, que es normal, bueno, pues se puede hacer con herramientas. Se puede hacer desde MySQL. Os dejaré, cuando termine el post, y todo, os dejaré todo lo que es la parte de código, ¿vale? No vamos a ver mucho y es código sencillo, pero os lo dejaré, ¿vale? Entrando en MySQL y con eso rename table tú puedes cambiar el nombre de las tablas, ¿vale? Dependiendo de si es una versión u otra de WordPress, bueno, ya serán las nuevas, con lo cual habría que hacer todos los prefijos. Y luego, evidentemente, en el config cambiar y decirle que habéis cambiado el prefijo de la tabla. Bueno, si os da miedo meterlos con código, antes había un plugin que lo permitía hacer, pero lo han descontinuado, pues bueno, con All-in-One VP Security se puede cambiar los códigos de la tabla. Habrá un reinicio y demás, pero bueno, podéis trabajarlo con ese. Yo, si acaso, lo utilizaría para eso y luego lo quitaría, porque a mí no me gustan, pero bueno. Allá cada uno luego con... ¿Te haría directamente en lugar de...? Sí, o sea, tú llegas desde esta... Digo, antes de la creación, cuando estás creando. Claro, cuando tú estás creando el WordPress, cuando estás instalándolo, lo recomendable es que en esa pantalla que veíamos hace un momentito, ¿vale? En esta pantalla, no, dejarlo vacío, no, cambiarlo. Ponerlo un prefijo. Ponerlo un prefijo. Yo un poco, antes cogía y más o menos ponía las iniciales de la empresa, cosas de esas. Al final, lo que termino utilizando es un generador de contraseñas, le digo que me genero una contraseña con tres o cuatro caracteres y lo que me da es lo que le pongo, ¿vale? Para evitar que haya, yo que sé, cosas que puedas relacionar. Soy un poco maniático con temas, a lo mejor, eso de contraseñas, seguridad y tal, entonces prefiero dejar lo mínimo a... Decía Mauricio antes, tenéis que pensar el nombre que le ponéis a las funciones, no sé si habéis estado alguno y tal. Pues yo lo tendría fácil, yo cosía el generador de contraseñas y le daría. O sea, así de claro. Entonces, bueno, si no queréis meteros con código, ya os digo, tenéis eso. Otros cambios que va a ser la única parte de código, de verdad os lo prometo, aparte de lo del SQL, que vamos a ver. Cambiar un poco la numeración de los usuarios. Cuando se crea un WordPress, y eso lo hace por defecto, el usuario administrador que crea es el primero, es el número uno. Lleva un índice que es el número uno. Bueno, el siguiente usuario que generamos es el número dos, y así uno a uno, ¿vale? Los robots y todo, seguro que lo veréis, lo que van haciendo es buscar usuarios del uno al cien, o del uno al doscientos, en fin, van automático, van a piñón fijo. Si nosotros llegamos, y con esta función también en MySQL, de alter table, WordPress, autoincrement, el número que os apetezca, podéis ponerle, hacéis que el número del siguiente, el administrador que hemos creado es el uno, pero el siguiente usuario que creamos, va a tener pues el 329, o el número que nosotros le pongamos. Y luego ahora veremos qué hacemos con ese usuario admin que nos ha dado con el número uno, o como se llame. Y luego, esto sí que, vamos, esto os lo recomiendo, el impedir que el install.php y el setup.config.php estén accesibles, funcionen. Son dos ficheros que además los podéis borrar, pero la siguiente actualización de WordPress la vais a tener. A mí me ha ocurrido en un cliente, que de repente, por utilizar un plugin para minimizar las imágenes, el VPSMAS, le metía tanta carga al servidor, que al cabo de dos ciclos, digamos, de minimizar, tenía, de repente, el servidor perdía la conexión con la base de datos, y directamente lo que hacía era que me lanzaba otra vez el proceso de instalación de WordPress. Porque, o sea, había un WordPress que decía, estoy aquí, soy WordPress, pero aquí no hay base de datos. Dime cuál es la base de datos. Y decía, guau. Y se tiraba 5 o 10 minutos una web que estaba al mundo, que era una web para vender, se tiraba ese tiempo abierta para que alguien pudiera llegar y hacerlo. Entonces, esto lo podéis hacer desde el HTT Access o desde Nginx, dependiendo una u otra de las instalaciones, lo podéis hacer, denegar el acceso, y si algún día ocurre cualquier cosa de esas, o alguien consigue entrar a ese archivo, o intenta entrar a ese archivo, no va a poder hacerlo. Más cambios un poquito, digamos, de inicio, pues el no permitir que se utilice el editor propio de WordPress, el que nos viene para los Teams, los plugins y todo eso, que he tenido en toda la amistad, no lo utilicéis. Perfecto. Y también que se puedan instalar de forma automática ciertos plugins. Si queréis que WordPress no se vea, también, pues entrar en todo el tema de que las carpetas de contenidos y demás, pues las modifiquéis, ya os digo, todo esto os lo dejaré un poco en la esta. Y con eso evitéis que la gente sepa que el contenido está en vpcontent. ¿De acuerdo? Hablo apps. Y ocultar también las versiones de WordPress. Dentro del código, si vosotros veis el código de WordPress, veis que dice la versión de WordPress, de los plugins, de los CSS y demás. Con este código, yo digo, también os lo dejaré, eso ya desaparece. Es un pequeño plugin que se instalaría, se instalaría. Y lo mismo, pues dejar varias cosas. Si no queréis o no os atrevéis con código, en vphight podéis hacerlo. Vale, tema administrador, muy rápido, lo mismo. Si os fijáis yo, el administrador, no sé si se ve ahí, el administrador de esta web es un churro. Está generado con contraseña. ¿Qué es lo que he hecho? Aparte de aplicar lo que os comentaba antes de incrementar el valor, lo que le he dicho es, oye, el nombre del usuario ni es Carlos, ni es admin, ¿vale? No es nada, es algo aleatorio completamente. Vais a evitar que gente intente entrar, vea que es fácil y luego siga. Evidentemente lo de las contraseñas seguras y todo eso no lo comentamos, ¿no? Eso creo que no hace falta. Entonces, hacer eso y sobre todo borrar al antiguo admin, no lo dejéis ahí. O sea, crear el nuevo, reiniciar, entrar con el nuevo y borrarlo. Para más cosas de seguridad os dejaré también en este varias web, la de Javier Casares, que ha estado por aquí, a quien ha estado viendo a Javier hoy, hablando de VP Click, ¿vale? Que es un máquina y tiene esto que os he enseñado y mucho más. La de, que no está aquí, de Pablo López, que es de Malices, también es un tío muy bueno. Entiende mucho y escribe mucho esto, evidentemente la de Fernando Tellado. Lo que no está en la web de Fernando Tellado no está en ningún sitio. Y bueno, para hacer un poco de esto de Autobombo, pues también mirad la mía, que estará la presentación al final. No va a estar hoy, pero estará la semana que viene. Siguiente tema, que es SEO, perdón, SEO no, VPO. VPO, ahí como digo es el nuevo SEO, ¿vale? Google y demás se preocupará últimamente más realmente de ver si tu web es rápida y demás, que si tienes la palabra adecuada o el texto adecuado o las 3.000 palabras que alguien dice que hay que escribir en un post. Lo primero, que tampoco siempre se habla de VPO y tal, y lo primero, Mauricio sí que lo ha comentado alguna vez en alguna charla. A ver, por favor, redimensionar las imágenes. Y me he encontrado esta semana pasada una web que tenía que mirar de wordpress.com a normal, a URG, que de repente tenía para una imagen que ocupaba un tercio de la home a la izquierda y luego el resto era texto, esa imagen en la original eran 4.000 y pico píxeles. Entonces era como de, claro, no me extraña que tarde 15 segundos en cargar esta página. Entonces lo primero, las imágenes. Si tú necesitas una imagen que ocupe una parte, pues más o menos dimensiónala a unas medidas y a unos tamaños razonables. Primero unas medidas, ¿vale? Porque vas a conseguir mejor ratio. Y luego, utilizando, pues yo por ejemplo utilizo mucho TinyPNG para reducirlo, ¿de acuerdo? O sea, reduzco la imagen, la redimensiono para adaptarla más o menos a lo que sea en la web. Luego con TinyPNG la minimizo, ¿vale? Y obtienes un 40 o un 60% de ratio. Y luego, pues por ejemplo, con VPSmash instalado en WordPress o con Smashit, lo tengo que probar, Smashit ahora dentro de poco, pues él ya se encarga también de minimizarla un poquito más. ¿Vale? Tenemos que buscar las imágenes al final es lo que más carga una página realmente. Los CSS, los Javascript, sí, está muy bien, pero estamos hablando casi de bytes o de kilobytes. Aquí es donde nos metemos la carga de una web. Y no tiene sentido, pues eso, que una home sea en 15 megas. Y dices, perdona, con eso te hago una web con 15 megas. Para todo lo demás, ¿vale? Para estos códigos que hablábamos, pues tenemos, lo conoceréis, AutoOptimize, que va muy bien, que nos permite encadenar los códigos, etcétera, etcétera. Y para todo el tema más de VPS, más puro, tal, en vez de meternos con código, si quiere, vale, mi recomendación y tallado, la primera ilusión que te hago, no, la segunda, os recomiendo el plugin de Fernando, ¿vale? Ya está, algo de su discusión y tal, pero Fernando cogí en un momento, hizo un plugin, que es este, VPO2X, que básicamente lo que hizo fue resumir todas las cosas que se solían hacer en snippets dentro de un WordPress y colocar en un sitio o colocar en otro, está todo ahí. Coge, lo instalas, no hay que configurar absolutamente nada, y oye, va muy bien. Y si tenéis cualquier problema, pues Fernando está ahí, ¿eh? O sea, le podéis coger del cuello, que Fernando está ahí. Vamos rapidito, que me han marcado cinco minutos, elección del tema, y vamos a ir de gente muy pro al más común de los mortales, ¿de acuerdo? Si sois este señor, que tenéis el método Juan Palomo, pues os haréis un tema medida y ya está, no hay que decir nada más, sabéis un borrón, ¿vale? Si seguís a este otro señor, entonces seguro que diréis, pues Genesis, pues sí, pues Genesis, yo soy de estos, ¿eh? Yo digamos que me gusta trabajar con Genesis, más que con otro tema. A ver, al final, si es para clientes, ¿vale? Entre otras razones, porque al final tengo una metodología que es única para trabajar. Si a un cliente le instalas un tema que hace una cosa, a otro cliente otro tema distinto, a otro tal, llega un momento en el que te tienes que aprender tres, cuatro, cinco, o diez, o n temas, y cada uno va con su padre y con su madre. Entonces, yo prefiero tener una cosa que digo, mira, me aprendo Genesis, me gusta, va bien, me lo aprendo, y sé que lo cambio de uno a otro. No me hace falta estar aprendiendo de nuevo otro cien. ¿Resto de los mortales? Pues hombre, yo, mi recomendación, si no queréis complicaros la vida con nada de la anterior, el propio WordPress.org tiene, creo recordar que eran, no sé, sí, aquí está, 3.000, 3.600, he estado dudando entre eso y los 3.600 temas. ¿Queréis que no me vais a encontrar uno que os guste? Y, por mi parte, ¿vale? Recomendación, esto, por eso digo que todo esto no va en piedra. Ah, bueno, no, ¿dónde estás? Se nos ha ido alguien por ahí, vale. No, perdonad, vale. Si hacéis cualquier cosa de estas, mi recomendación es que le hagáis un hijo al tema, que os hagáis padre y madre, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el cambio que hagáis en el tema, lo habréis oído multitud de veces, si actualizáis, se va con la actualización. Sin embargo, teniendo un hijo, un tema hijo, aunque sea del propio tema que hayáis instalado de cualquiera de los métodos, ¿vale? Salvo que lo hagáis a mano. Pues, teniendo un hijo, hacéis ahí los cambios de CSS, de lo que sea, de JavaScript, HTML, de PHP, todos esos cambios se van a mantener siempre. Y hacer un hijo es tan sencillo como esto, como definir una carpeta, dos ficheros, porque el screenshot no hace ni falta. Y el único realmente necesario de rellenar es el CSS con eso, como mínimo, y funciona igual que el padre. Que no queréis, lo mismo, ¿os da miedo? Hay cuatro, vamos, yo os recomiendo cualquiera de estos cuatro plugins dentro del repositorio que os sirven para coger, crear el hijo, rellenar un formulario que os aparece dentro del plugin, creáis el hijo, generáis el hijo y os lo cargáis. Y además, puede quedar muy bien porque eso es para un cliente, le pones al tema el nombre del cliente y el cliente, ¡buah, tengo un tema para mí, tengo un tema a mi nombre y cómo mola! Soy famoso. Y vale, sí, que esta era la que yo decía. Yo, mi recomendación es que esto no lo utilicéis, no seáis orcos, de verdad, porque esto a medio plazo da problemas, de verdad. O sea, no, no, o sea, no puedo recomendarlo, vamos, ni decir nunca, porque es que no, o sea, no, ya he tenido muchos problemas con gente. Hablábamos de temas y ya podríamos haber desinstalado el último tema que hubiéramos dejado y poner el nuestro y hacerle un hijo, ¿de acuerdo? Ahora plugins, hay cuatro ciertos plugins, hoy ha habido una charla super, vamos, un podcast, os lo recomiendo que lo oigáis, de, luego os lo diré, a la primera hora, de Fernando, sí, que han sido los plugins más ridículos del repositorio. Ha estado, vamos, o sea, oírlo, de verdad, oír el podcast el día que lo publiquen porque os vais a estar riendo tres meses. A ver, pues eso, hay 14.000 plugins, no hay que instalarlos todos, hay que instalarlos que necesitemos, ya está, ni más ni menos. Que es que mi web no sé qué y el Joas, bueno, tú verás, es que el Divi, y no hagáis ridiculeces de que si metéis un Divi, también me pasó con un cliente, meter Divi el theme y Divi la plantilla, o sea, Divi el plugin, no, por Dios, la web me va lenta, digo, no te jodis, lo raro es que vaya. Y rápido, que me queda el último minuto, servicios externos, yo lo último que suelo hacer es agregar los servicios externos. Yo trabajo mucho con Tag Manager, con lo cual es lo primero que agrego, a partir de ahí meto Analytics, pero también se puede agregar vía código Analytics, me doy de alta en SirConsol, en mi caso utilizo Manage WP, para lo que os comentaba, te da backups y más cosas, y cuando hay algún negocio, Google My Business, que el otro día no sé quién comentaba en un podcast que hay una extensión de My Business, un plugin de My Business para WordPress, muy esto, no sé si era WP desde cero o alguno de estos. Y por último, ahora sobre todo, adaptarla al RGDP, tanto en lo que sería la parte de formulario como en la parte de cookies. Y diréis, bueno, ya está, eso es todo. Pues como no sé cuántos conocéis a Rosendo, como diría Rosendo cuando haga los conciertos, la cosa está acabando, o casi acabando, y acabo de verdad, que si no me voy a pasar. Habéis acabado todo, está todo bien, vais a arrancar la web, acordaros de quitar el check de que Google no entre, ¿veis? Se me ha acabado el tiempo. Vale, acordaros de quitar eso y volver a hacer un backup ya con toda la web, y en este caso, si os da miedo, restaurarla en otro sitio, no es la misma carpeta. Creo que eso es todo, porque el resumen era un poco decir los cinco puntos, cosas internas dentro del WordPress, seguridad, VPO, elegir un tema, elegir los plugins adecuados, os digo, no os paséis, no montéis, por ejemplo, dos plugins de caché, no vais más rápido, es mentira, si podéis no montéis ninguno. Darle alta a los servicios externos y configurar los servicios externos dentro de WordPress, y hacer todo el tema de, digamos, de implementación de RGPD, sobre todo ahora. Y ya está, la presentación estará, ¿vale? No está, estará en esa URL, martes, miércoles de la semana que viene, porque esta semana me ha sido imposible el tenerla. Vengo ahora mismo, he venido aquí desde Malta, tenía una cosa allí dos días, y es que no me ha dado la vida, ya para todo. Y preguntas que tengáis, pues encantado, aquí, fuera, y demás. Gracias. Carlos, ¿cuál es el plugin que has dicho de la Jukis? No, no es un plugin. Es, a ver, el que yo, claro, el que yo ahora mismo, vamos, lo he usado siempre, digamos, esa implementación, y ahora, y ahora lo que hago es, es vía Google Tag Manager, o sea, es una implementación vía Tag Manager, no es, no es un plugin que instales dentro de un WordPress, es más, o sea, es algo que te vale para cualquier web del mundo, porque está, está hecho con, con esto, entonces, pues mira, vaya, veo que se ha publicado, tendré que quitarlo, porque había, había publicado el título para sacar el este. Vale. Si entráis en, vamos, en mi web, he estado de los primeros, este va a adaptar la ley de cookies, aquí os explicaré el vídeo, cómo, cómo hacerlo desde Tag Manager, y ese archivo en la versión 5, dentro de poco cambiará a versión 6, es un JSON que tú coges y subes a Tag Manager y ya te planta todas las, todas las etiquetas necesarias, salvo la de Analytics, por ejemplo, que es la que la configuras tú, y, y qué más, y todos los activadores, y todas las variables, o sea, te monta todo el sistema ya dentro de Tag Manager, para que tú simplemente tengas que añadir la etiqueta de Google Analytics con tu propiedad, decirle que actúen dos, con dos triggers, que se llaman dos activadores, que están ya definidos ahí, y funciona, y funciona, de verdad. O sea, esto prepara el mensaje, si tú entras, vamos, yo si queréis hago... Sí, 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 lo que pasa es que si entras en tu web, bueno, sí, lo vas a ver, estaba pensando que no íbamos a poderlo comprobar, pero sí. ¿Veis? Ahí está, ahí está el mensaje, y si nos venimos, de momento esto está configurado sobre todo para la de Analytics, pero si nos venimos a Cookies, la única cookie que está, es esta, que es un bypass, que debe ser un caché de la propia, del propio WordPress, las cookies no entran dentro de esto, pero las cookies que hay que decir que instalas, y que tienes que tener permiso, son las cookies de terceros, las propias no, ¿vale? Esto lo que hace es que genera una cookie, ahora lo ves, es del plugin de caché, sí, eso es del plugin de caché, o sea, con lo cual esta no, ni te preocupes, pero esta, por ejemplo, si yo acepto, lo que, vale, lo que me ha, lo que me ha generado, esa primera que pone cookie permission, que es una cookie de primera parte, que es la que yo uso para controlar, si he dicho sí o no, y no mostrar el mensaje, y luego ahí, en ese caso, las de Analytics, y ya digo, funcionar, funcionamos, de momento, yo tal y como lo tengo puesto, lo tengo hecho para Analytics, estoy viendo ahora, otros, porque, sí, por ejemplo, si ahora te vas al vídeo, a cualquier página, en la que hay un vídeo de Google, sí, de YouTube, a Google te va a meter cookies, entre ellas una de DoubleClick, si tú tienes metido, por ejemplo, yo que sé qué decirte, AdWords, un remarketing de AdWords, la puedes bloquear también, hasta que la persona acepte, y también, de momento, sería, o todas o ninguna, ¿vale? Pero vamos, digo, para esto, funciona, y hasta donde yo he llegado, es el único método que funciona, en esto, lo podéis, ya os digo, de ahí os lo podéis bajar, y ver el vídeo, y ver cómo se implementa, no sé si hay alguna pregunta más, o me he explicado muy bien. Antes, has hecho la referencia, a no pillar plantillas en el TenForest, vale, eso ya entiendo por nuevos tiros, pero, ¿cuáles serían los argumentos, que habría que decirle, si hay, pues imagínate que un cliente, te dice, oye, que he estado en TenForest, y he visto esta plantilla, ya quiero esto, ¿qué argumentos así, para convencerle, razonables, para decirle, que no es recomendable, de ver? Pues que, aunque ahora le pueda parecer barato, el poner una plantilla, que cuesta 50 euros, a medio y a largo plazo, le va a salir más caro, cuando quiera hacer algún cambio, alguna cosa, y que, en ningún momento, ni las de TenForest, ni las otras, pero las de TenForest, con más problemas todavía, en ningún momento, esas plantillas, le van a dar el 100% de lo que él quiere, o sea, ejemplo, nosotros en un cliente, es una empresa de autobuses, de alquiler de autobuses, quería montarle, de repente, se compraron, ¿vale?, la persona que lo hizo, compró una plantilla, en TenForest, que era de turismo, pero era de hoteles, no había autobuses, ¿vale?, o sea, no había para eso concretamente, era de hoteles, que es la que más se parecía, tiene custom post type, que no sirven para nada, cada vez que hay que hacer un cambio, es un, vamos, un caos, un cambio, básicamente de contenido, no te hablo ya de temas de desarrollo, está descontinuada, yo me he desgañitado con el programador, y no me he hecho ni puñetero caso, para cosas que son una chorrada, y de repente, a lo mejor las actualizan, y te joden todo, entonces, a la larga, le va a salir, a él le va a salir más caro, y a ti te va a dar más dolores de cabeza. ¿Te refieres a que, claro, es una estructura, es algo cerrado, cerrada, limitada, con lo que te ofrece, exacto, sería para aplicarla, pues para una cosa muy concreta, pero, pero para una cosa muy concreta, que ha pensado el desarrollador, que a lo mejor no es tu cosa concreta, que a lo mejor tu cosa concreta, que a lo mejor tu cosa concreta, y luego, como la mayoría, el problema de la mayoría, de la mayoría de las plantillas en Zinfores, y demás, es que llevan custom post type, o llevan cosas que te hacen, te bloquean, de tal forma, que si tú de repente, quitas esa plantilla, imagínate, tienes un custom post type, que es hoteles, y vale, es de hoteles, tu web, genial, hoteles, tú lo montas, y tienes los hoteles, y defines todo, todos los contenidos, y de repente, mañana la cambias, ese contenido desaparece, no, o sea, desaparece de la web, no se esfuma, pero ha desaparecido, entonces es como de, claro, susto, en ese momento, si no lo sabes, susto, para ti, supondría, el tener que, emigrar, toda esa información, de una plantilla a otra, en un momento determinado, para el cliente, es susto, y es tiempo, o sea, imagínate que ya no estás tú, y está otra persona, y lo hace, pues el susto que se va a llevar, si no sabe mucho, es enorme, y el cliente va a decir, ¿qué ha pasado con todo esto? que no está, o sea, te genera un efecto locking, en general, todo ese tipo de plantillas, que te van a generar, a ti, si sigues problemas, y al cliente, le va a hacer que pierda dinero, porque cuanto más tiempo pase, sin tener una web, a lo mejor actualizada, o tener una web en eso, ya digo, aparte de que hay muchas, que de repente desaparece el tío, y no puedes, yo digo, yo huyo, o sea, pero como, como esto, personalmente, personalmente sí, pero, pero también un poco por lo que comentaba antes, porque yo ya he dicho, vale, Génesis, me gusta, me gusta, me gusta lo que me muestras, por dentro y por fuera, me gusta, vale, tienes una metodología, hay unos hooks, hay una cosa, ya solamente tengo que aprender eso, ¿cómo funciona? No, 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 la de la marihuana, que hablaban estos esta mañana, que son distintas, cada uno su padre, te tienes que aprender los autobuses, los hoteles, la de la marihuana, y lo que haga una, es distinto en otra, y lo que en un momento ponés en un sitio, o sea, empiezas ya y dices, tío, no, no me da la vida, o sea, si yo me metí en workplace para tener una sola plataforma, si no, volvía a hacer un juego con Magento, con lo que fuera, ¿entiendes? ya hubiera, hubiera aceptado lo que sea, no me voy a estar complicando la vida, dentro de eso. ¡Guau! ¡Dios! A ver, ahí tengo muchas discusiones, se está grabando, ¿no? Hostias, tengo muchas discusiones con Fernando, y bueno, yo antes era muy radical, y decía, Dibi, caca, ¿vale? Ahora, Dibi, los Builder y demás, lo acepto para cosas, o bien, que son de bajo presupuesto, que tenéis otra cosa, que te puedes encontrar, o sea, cuando hablaba, por ejemplo, de hacerte la plantilla desde cero, pues eso, si tienes un cliente que tiene dinero, o tienes un método ya montado, si de repente, hacerte una plantilla desde cero, o usar un CIN desde cero, te va a suponer, 300 horas de desarrollo, y el cliente te va a pagar 500 euros, y te dice, pues mira, va a ser que no, te monto un Dibi. Entonces, para clientes que tengan bajo presupuesto, o, para cosas muy tontas, como crearte una landing, que lo puedes hacer de otras maneras, pero bueno, pero que vas con prisa, que dices, mira, esto me lo he que quitar, ya de en medio, vale, vale, esta última que he migrado, estaba con Dibi, y va lenta, pero el problema no es, era de punto con a punto, vamos a punto RG, el problema de que fuera lenta, en ese caso no era Dibi, el problema de que fuera lenta, era la imagen de 4 mil y pico píxeles, que tenía, vale, entonces bueno, he hecho con Dibi, o sea, tal, he visto que tiene mucha mierda de formularios, de coger, de configuraciones, de cada bloque, de cada módulo, y tal, y dice, vale, ya está, vale, no, no, no soy, no soy muy amigo, ¿qué Elementor, qué te parece? ¿qué Elementor, el Builder, o el que va a salir ahora, que van a, que se va a dedicar a hacer, como se llama, bloques de Gutenberg, porque Elementor desaparece, Elementor desaparece, por lo que tengo entendido, o sea, desaparece, como Builder, entendido hasta ahora, ellos se van a dedicar ahora a hacer bloques, es lo último que he ido, no lo he probado, o sea, yo cuando he tenido que hacer algo con algún, con algún Builder, lo he hecho con SiteOrigin, cinco minutos para preguntas, así que preguntar ahora, los temas hijos, crear un tema hijo, es una labor inicial, después de la instalación del tema, o ya, ahora que ya tengo un 80 páginas, 80 plugins, no sé qué, depende, depende de lo que, de lo que ya has hecho, en el tema, digamos, que va a quedar como padre, si tú no has tocado nada en CSS, o los CSS has tocado, bueno, no, si no has tocado nada en el código, mejor dicho, ya está, ni CSS, ni PHP, ni nada, del tema padre, puedes crearlo en cualquier momento, si lo hubieras hecho, imagínate, dices, no, es que quiero cambiar el título, y me meto en el CSS del tema que he comprado, y aquí es donde le modifico, la clase H1, si eso lo hubieras hecho ya, lo que tendrías que hacer es, trasladar eso, al tema hijo, ese cambio, y ya podrías actualizar el tema padre, porque si lo habías actualizado, después de hacer el cambio, seguramente te habría vuelto a poner el cambio, que hubieras hecho como estaba, o sea, puedes hacerlo en cualquier momento, lo único que tienes que tener es el cuidado, decir, oye, pues es que resulta que yo hice cambios, vale, traslada esos cambios, porque al final, a la hora de, la jerarquía, digamos, a la hora de trabajar, es que el tema, todo lo que esté en el tema hijo, y en el tema padre, manda lo que está en el tema hijo, sobre el tema padre, y todo lo que no está en el tema hijo, cógelo del padre, si hacéis alguna función, en PHP o lo que sea, por favor, no la llaméis igual, en el tema padre, ponerle unas siglas o algo por delante a la función, más que nada, porque si encuentra la misma función, se va a pegar de hostias, y directamente la voz se cae, es lo único, porque tú en un hijo puedes meter CSS, PHP, puedes hacer todo, entonces básicamente hacer eso. Según, de las primeras cosas que dijiste, dijiste lo de la HTTP a HTTP eso, sí, bueno, entonces también el tema de URL, desde un principio, trabajar con una URL, ¿no definen desde una URL de desarrollo, y luego una de producción, por ejemplo, si quieres mostrar al cliente antes de que…? Dependiendo de los casos, hay clientes que efectivamente, esta muchacha, por ejemplo, de la migración, lo que le hice fue migrar todo, pero mientras tanto, la web que tenía en desarrollo, digamos en migración, la que iba a ser la final, no la tenía mostrada al mundo, en ningún momento, la tenía en un servidor, montada para prepararla, si tú haces un, si, creas un subdominio, por ejemplo, alguna cosa de esas, pues, sí, montas, yo, el paso lo seguiría, montar HTTPS, hacer tal, y tenerlo en subdominio, y luego ya cuando lo muevas, sí que te tocará cambiarlo, pero bueno, pero cambies el subdominio realmente, no es tanto, no es tanto, el problema es que lo hagas como HTTP, nos queda un minuto, última pregunta, que lo hagas como HTTP, y luego tienes que cambiar, reemplazar todas las URLs de todo, ¿también se está metiendo con su dominio, hay muchas URLs de la guarda interna? Sí, pero las cambias, y luego le haces lo de los enlaces permanentes, y entonces ya está, sí, ahí lo tienes, última, nada, ya está, está todo claro, pues, ¿el qué? Divya, ¿Para prueba, para montar la web? Yo he utilizado alguna vez, Cdemon, porque Cdemon, por ejemplo, te permite, te permite coger un plan, de que te tiras, me parece que es un mes o así, desarrollando, al cabo del mes lo renuevas, lo renuevas, lo renuevas, lo renuevas, no lo he hecho, no lo he hecho, yo hubo una, hubo una antes que, que creo que lo utilizaba Cdemon, lo utilizaba del CAP, de la web de producción, directamente, porque como lo podía renovar, pues lo que cogía era, me lo duplicaba, ahora hacía algo, y me lo pasaba a Cdemon, y lo tenía, y cuando hacía algún cambio, lo hacía en Cdemon, y luego me lo subía a la web. No, ya, hace, un día antes cada vez menos, a ver, yo trabajo mucho con Segron, y ahí utilizo directamente ya los, los estos, los backups que tienen. Sí, sí, es que no sé si se puede decir, Moncho, me va de puta madre con, con vosotros, no, sí, o sea, muy bien, en velocidades, en todo, para mí, estoy encantado, pero ya cortamos, que nos van a echar. gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.